Para convertir esta fracción a decimal tenemos que dividir primero el número que está aquí arriba viene por acá y más a este lado colocamos el símbolo de la división y ahora este número que está en la parte de abajo viene por acá. Para realizar esta división observamos que este número es menor que este número así que tenemos que agregarle 0 como estamos agregando 0 desde el principio acá tenemos que ir colocando el 0 y el punto decimal listo ahora buscamos 5 5 multiplicado por cuánto te sale 20 5 por 4 verá 5 por 4 20. Restamos 20 menos 20 no va a quedar nada verdad entonces este sería el resultado de la división entonces 2 quintos en decimales sería 0.4 respuesta final.